Tarazona se prepara para viajar al Renacimiento. Por quinto año consecutivo, la ciudad organiza las Jornadas de la Coronación del Emperador, una feria renacentista que incluye como acto principal la recreación de la cabalgata triunfal de Carlos V en Bolonia, la misma que reproduce el friso de la fachada consistorial de Tarazona. Unas jornadas que nacen para poner en valor un elemento de nuestro patrimonio tan importante como es el friso de la Casa Consistorial. Además, cabe destacar que tienen un enorme potencial turístico y cultural estas jornadas, que tienen unos importantes efectos en la economía de nuestra ciudad y se traduce que en los últimos años, el mes de junio, ha sido uno de los meses que más visitas ha recibido nuestra ciudad a lo largo de estos años y gracias a la realización de estas jornadas. Gracias a ellas, nuestra ciudad, además de llenarse de turiasonenses que trabajan y que realizan y que disfrutan de estas jornadas, también se llenan de visitantes y turistas y eso es algo que para nosotros es muy importante porque, al fin y al cabo, es uno de los objetivos más importantes. La cita arrancará este viernes con una exposición de fotografías de las jornadas del año pasado que podrá visitarse durante todo el fin de semana en la Sala de la Virgen del Río. Es una de las novedades de esta edición, junto con un torneo de caballos a la manera del siglo XVI que se celebrará el domingo a las ocho y media en la Plaza de Toros Vieja. Como todos los años, se podrá disfrutar de un mercado renacentista que se colocará por el Paseo de la Constitución y Fueros de Aragón, visitas guiadas de la Fundación, talleres infantiles, espectáculos teatralizados por parte del Grupo de Teatro Turiasonense La Ciudad no es para mí o un magnífico concierto en la Iglesia de la Merced el viernes por la tarde-noche. Y como no podría ser de otra manera, el acto central de nuestras jornadas es la cabalgata de la coronación que saldrá a las ocho de la tarde del sábado día 17 del Palacio de Guarás, dando una vuelta por toda nuestra ciudad, por el centro de nuestra ciudad y volverá al mismo espacio. Por la noche, la noche del sábado, podremos volver a disfrutar del espectáculo de luz y sonido y de la coronación de Carlos V, que nuevamente será representado por el Grupo de Teatro La Ciudad no es para mí, seguidamente de una danza renacentista. No faltará un desfile comentado de trajes renacentistas de damas y caballeros realizados y modelados por las personas participantes en los talleres de indumentaria celebrados estos meses en Tarazona y que cada vez implican a más gente. Cada año son más las personas que quieren hacerse un traje y que cada año se hacen y entendemos que va a haber muchísima gente que va a disfrutar. Pero sí que por dar una cifra me gustaría destacar que el año pasado fueron más de 250 personas las que participaron en la cabalgata. Entonces, bueno, pues es una cifra que entendemos que cada año seguirá creciendo y así trabajamos para que así sea. Además de comercios que vienen de la Asociación de Artesanos de Aragón, comercios turiasonenses que salen al mercado, hay alguna calle de nuestra ciudad que va a adornar sus establecimientos, que hay algunos establecimientos que lo vienen adornando en los últimos años y otros que están haciéndolo este año por primera vez. Y bueno, cada vez más son los, el entorno del centro de la ciudad, cada vez más son los comercios que quieren sumarse a este fin de semana tan especial. Una ruta de manjares por hasta 20 establecimientos de Tarazona, visitas guiadas, juegos infantiles y teatralizaciones completan un intenso programa con el que Tarazona y sus gentes viajarán en el tiempo hasta su pasado renacentista. ¡Gracias!